Hablando de riquezas, Venezuela es el séptimo país megadiverso del mundo. Debido a la gran concentración de riqueza biológica, Venezuela se encuentra entre los 17 países megadiversos del planeta. Alberga alrededor del 9% de la flora y fauna mundial y es uno de los mejores lugares para hacer ecoturismo. La biodiversidad de Venezuela incluye más de 1,418 especies de aves, de las cuales 48 son endémicas. Alrededor de 360 especies de anfibios, unas 405 especies de reptiles, más de 2,000 especies de peces y alrededor de 380 especies de mamíferos. El territorio tiene más de 25,000 especies de plantas, entre las especies más destacadas están el turpial, que es el ave nacional, el colibrí tijereta, el colibrí coliblanco, el guacamayo azul amarillo, la rana lechera amazónica, la rana lemur naranja, el caimán del orinoco, la baba, la anaconda. Además de las feroces pirañas del orinoco, el oso frontino y el chigüire. Sin duda, un país tropical lleno de bellezas naturales. ¿Conocías la biodiversidad que tiene Venezuela? Coméntanos. Bienvenidos al futuro.